Un colapso anunciado. A la par de que las acciones de Petro sobre narcotráfico no solo naufragan, sino que fortalecen el negocio. Los mafiosos hacen fiesta. En buena parte, por los ingresos de su relación simbiótica con el narcotráfico, los grupos violentos se expanden a lo largo y actual territorio. Columna de Rafael Nieto Noaense. La política de Petro en materia de narcotráfico fracasó y en lugar de reconocer su error, huye hacia adelante. El resumen ejecutivo del informe del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas muestra que los cultivos de coca se incrementaron 10%, de 230.000 hectáreas en 2022 a terminar en 2023 con 253.000. Peores son las cifras de producción de cocaína. Crecieron un 53% hasta alcanzar 2.664 toneladas, de lejos la cifra más alta de la historia. Cuando se esperaba una reacción oficial del gobierno sobre el fracaso de su política, Petro anunció que el gobierno comprará la cosecha de coca del Micay en el Cauca. No es verdad que lo que se hizo en materia de lucha contra el narcotráfico antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC fuera un fracaso, como sostienen muchos sin atenerse a los hechos. En realidad fue un éxito. El primer reporte del CINCIC de 2001 mostraba 137.000 hectáreas de coca. Para 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico con las FARC, solo se reportaban 48.000 hectáreas, un 65% menos, y la producción de cocaína había disminuido a 290 toneladas. Colombia para ese año dejó de ser el país con más coca del mundo. El desastre ha venido después, primero por cuenta del nuevo paradigma acordado con las FARC, y después la debacle con Petro. Pero no solo renunció a luchar contra el narcotráfico, sino que toma una y otra vez decisiones que favorecen a los mafiosos y su negocio. Los defensores de Petro dicen que hace bien en concentrarse en las incautaciones y que éstas han crecido. Según el MINDEFENSE, aumentaron de 659 toneladas en 2022 a 746 el año pasado, un 13% más. Pero hay muchas dudas sobre la verdad de esas cifras y aún si fueran ciertas, aunque las incautaciones aumenten, crece mucho más la producción de cocaína. Para ponerlo en perspectiva, las incautaciones crecieron en 87 toneladas y la cocaína producía sumo 738 toneladas adicionales, 8,5 veces más. De hecho, hoy se incauta proporcionalmente mucha menos cocaína que antes. La solución, por supuesto, no es adquirir la coca de Mikai. Para empezar, porque tal cosa solo constituye otro incentivo perverso para la siembra. Después, porque al comprar la coca de Mikai, el gobierno, para no favorecer arbitrariamente solo a unos, tendría que comprar también la del resto del país. Plata, además no hay. No hay rubro presupuestal. Finalmente, porque la propuesta es jurídicamente enviable. Hoy la compra de coca es un delito. La siembra de coca solo es lícita en algunos resguardos. Además, la hoja de coca está en la lista de sustancias sujetas a Fiscalización Internacional de Drogas y Colombia está obligada a cumplir la Convención de Viena de 1961. A la par que las acciones de Petro sobre narcotráfico no solo naufragan, sino que fortalecen el negocio, los mafiosos hacen fiesta. En buena parte por los ingresos de su relación simbiótica con el narcotráfico. Los grupos violentos se espaden a lo largo y ancho del territorio. Cada decisión gubernamental que fortalece a los violentos alimenta al narco. Cada política que favorece al narco, robustece a los violentos. También por eso fracasa la paz total. No habrá regalos gubernamentales, impunidades y beneficios políticos, económicos y judiciales para los bandidos que sean suficientes. Los únicos que ganan son los criminales y algunos otros que, como Nicolás y Juan Fernando, hacen negocios con ellos.